¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en Atlixco, Puebla. Venimos a visitar la Villa Iluminada, la cual la encienden hasta las 6 de la tarde. Son las 5 en este momento, así es que tenemos una hora para dar la vuelta y conocer el lugar y ver qué es lo que nos tiene por aquí. Así es que sigamos y nos vemos en un momento. Así es amigos, estamos aquí hoy en Atlixco, venimos a conocer la Villa Iluminada, venimos a pasear a ver cómo está este lugar y aquí frente al Palacio Municipal iniciamos nuestro recorrido. Son aproximadamente las 6 de la tarde, ya empieza a oscurecer y todo va para que se vea mejor con estas luces que ponen aquí. Así es que vamos a ver qué hay aquí en este pueblo tan bonito. Ahorita ya con lo que es la luz y la iluminación se debe de ver mejor. Así es que vamos a dar la vuelta, caminar y les iré mostrando todo lo que hay por aquí alrededor. Atlixco es nombre de origen azteca, que significa agua en el valle o en la superficie del suelo. Fue fundada en 1579 por Pedro del Castillo y Cristóbal Ruiz, bajo el nombre de Villa de Carrión. Pero no fue sino hasta el año 1843 que el presidente de ese entonces, el general Nicolás Bravo, nombró a esta ciudad como Atlixco. Así es amigos, estamos aquí caminando por lo que es el Zócalo de Atlixco. Hay muchos puestecitos donde venden algunas plantas, nochebuenas, lógicamente muchas cosas con luces para los niños. Y pues muchos árboles están iluminados. Y es lo que hay en la parte central de aquí del Zócalo, de aquel lado está el Palacio Municipal. Y ahí está la iglesia central, lo que es la catedral. Atlixco es conocido por su gran cantidad de iglesias y exconventos, como la Parroquia de Santa María de la Natividad, el Exconvento de Nuestra Señora del Carmen o el Templo de San Francisco, ubicado en el punto más alto de esta ciudad. También se le conoce como Ciudad de las Flores, ya que debido a su ubicación en las faldas del volcán Popocatépetl, su magnífico clima y sus tierras fértiles, han hecho que Atlixco sea un gran productor de plantas en México. Amigos, pues estamos aquí en el Zócalo Atlixco, donde está el centro, frente al Palacio Municipal. Les voy a decir que hay mucha gente hoy porque es día domingo. Nos salimos de lo convencional, siempre viajamos entre semana. Hoy nos tocó estar aquí en fin de semana, en día domingo. Además es 12 de diciembre, día de las lupitas, día de la Virgen. Hay mucha gente lógicamente paseando. Ya saben, si ustedes van a venir aquí en fin de semana, es lo que se van a encontrar. Mucha gente en todos los lugares, en todo alrededor. Si vienen entre semana seguramente va a estar más tranquilo, como todos los lugares que siempre les muestro tranquilos. Es que vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo. Y ahorita vamos a ir de aquel lado, en lo que es la Villa Iluminada. Si es que, pues caminemos todavía. Les presento lo demás. Está a punto de iniciar un show aquí de baile. Me parece que van a bailar danzón. Amigos, pues vamos caminando aquí por el centro de Atlixco. Todavía estamos en el Zócalo. En toda la orilla hay muchos lugares en donde comer, muchos restaurancitos, diferentes gustos. Así es que, no se van a morir de hambre si vienen para acá. Hay donde comer, hay hasta para escoger. La Villa Iluminada de Atlixco comienza desde el Zócalo y tiene una distancia de un kilómetro y medio aproximadamente. Pues estamos llegando aquí a la entrada de la Villa Iluminada. Y aquí es donde se junta más gente todavía. Chequen. Y amigos, justo aquí es donde empieza la subida a lo que es la Villa Iluminada de Atlixco. Bueno, ya tomamos unas fotos, ahora vamos a subir porque si no, nunca lo vamos a hacer. Así es que vamos a empezar. En el año 2011, Atlixco inauguró por primera vez este espectáculo de luz y color, conocido como la Villa Iluminada, la que se ha convertido en una tradición entre sus pobladores y los visitantes que acuden cada año durante 40 días para la temporada de sembrino. Al principio llegaban 100.000 visitantes, pero con el tiempo las visitas han incrementado cada año gracias a las luces convertidas en túneles y figuras mágicas. Por esto, su historia, sus flores y cultura, desde el año 2015 Atlixco fue nombrado como Pueblo Mágico. Esta es la primera parte del recorrido. Empiezas lo que es subiendo la calle en donde está toda la Villa Iluminada. Llegas a la primera iglesia o catedral que es la Catedral o Iglesia de San Francisco. Más adelante sobre aquel callejón, aquella, hay que subir para lo que es la iglesia de San Miguel. Todavía está abierto y ahorita supuestamente me dicen que hay espectáculo, que hay algo que están haciendo en la explanada. Así es que vamos a ir para allá para investigar de qué se trata. Y esta es la iglesia de San Francisco. Vamos a ver cómo está por dentro. Justo aquí en la explanada del centro de la iglesia de San Francisco están todos los locales en donde puedes comer. Así es que si vienes subiendo y te vuelve a dar hambre, mira, puedes venir aquí a degustar algún platillo de lo que venden. Atlixco no solo es su Villa Iluminada. Si vas a venir te recomiendo que la hagas con tiempo para que puedas conocer a fondo este magnífico lugar. Pues entre sus atractivos se encuentran balnearios naturales y parques acuáticos como el Villa Crystal Green, el Acuaparaíso, el balnario Ashokopan o Las Palmas. También está el Museo del Bonsai, su gran cantidad de viveros y su jardín mágico. Admira los murales del Palacio Municipal o colúmpiate en el Cerro de San Miguel a una gran altura. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, digo, es claro que sí, algodón gratis para todos. Bueno amigos, llevamos un ratito caminando aquí. La verdad es que no les voy a mentir, ya estoy cansado. Pueden ver ya cómo traigo el saco de un lado y acá nada. El clima, a pesar de que es diciembre, no hace tanto frío. Yo creí que sí iba a ser. Ya con la caminata la verdad es que ni frío da. De por sí vengo lento porque vengo grabando. Y la verdad es que sí, hace calor. Este es otro pasillo ya para llegar a la iglesia de San Miguel. ¿O ya llegamos? Creo que ya llegamos. No, este es Mercado Navideño. Así es que vamos a subir para ver cómo está de aquel lado. Y pues ver si podemos tomar una buena foto en la iglesia. Aquí en esta parte, pasando lo que es el Mercado Navideño, sí cambia un poco el camino. Sigue siendo empedrado, pero ya no hay casas. Todo lo que fue zona de comercios, casas, puestos de comida y todo, se quedó ahí abajo. Aquí solamente es el camino que está iluminado. Y es la recta final para llegar a la iglesia de San Miguel. No, Chimbombe. ¿Qué pasó? Tú no. ¿Ah, no? No, mejor ve por el salado. ¿Ve por el salado? Ok, ya voy. Ya más voy a ir aquí a Tlaxcala y regreso. Pues sí, efectivamente, allá arriba está la iglesia de San Miguel. Hay una cinta aquí, entonces creo que no es posible pasar. Pues ni modo, llegamos hasta aquí. No hay forma de subir. Uno, dos, tres. Ahora sí estamos juntos. Uno, dos, tres. Me voy a quitar un momento el cubrebocas porque ya estoy hasta el gorro de él. Todo el día con él caminando, la verdad es que ya no aguanto. Pero ni modo, así es esto y hay que protegernos y hay que proteger a la demás gente. Voy a descansar unos momentos aquí y vamos a emprender el camino de regreso hacia abajo, hacia el pueblo. A ver qué otra cosa podemos ver. No hay mucho que enseñarles. Ya llegué tarde el día de hoy. Es domingo. Hay muchísima gente, entonces no se puede caminar al ritmo que uno quisiera en ocasiones. Pero aún así estamos disfrutando de este lugar. Así es que descansemos un momento y enseguida continuemos. Ok, ya descansamos unos momentos, volvimos a tomar aire, así es que vamos a emprender el camino ya de regreso. Al fin es bajada, no es tan cansado ni hará tanto calor como en la subida, así es que empecemos. El horario para visitar la iglesia de San Francisco es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. El horario para visitar la iglesia de San Francisco es de la iglesia de San Francisco. Pues bailamos tanto con la señora, ¿por qué no? Bueno, terminamos con todo lo que es el recorrido de aquí de la Villa Iluminada de Atlixco. Son las 10 de la noche, se ve todavía mucho movimiento aquí. Lógicamente como son luces, es iluminación, es decoración, pues todo esto es vida nocturna. Hay mucho paseante todavía. No se ve tanto como hace un ratito, pero sigue habiendo mucha afluencia. Aquí están. Amigos, espero que les haya gustado este recorrido por Atlixco. Y con esto terminamos el video. Nos despedimos de aquí de la Villa Iluminada. Si quieren venir, ya saben que entre semana hay menos gente. En fin de semana van a encontrar así de gente como estuvimos aquí. Pero es gusto de cada quien o posibilidades, a lo mejor no pueden salir entre semana. Pero vale la pena, está muy bonito el lugar. Así es que espero que les haya gustado. Hasta aquí quedamos. Nos despedimos. Ya saben, sus comentarios son excelentes para mi canal. Me ayudarán mucho sus likes. Y pues, si quieren suscribirse, por supuesto que sí. Sería un placer esperarlos aquí en mi canal. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.